No podemos permitir que se sigan tomando decisiones a la ligera. La señora por lo visto no conoce a la base trabajadora porque nunca la ha escuchado, ni ha tenido que trabajar ni que luchar para poder obtener un derecho. No nos escucha tampoco a los que representamos a los trabajadores y esto ya no puede continuar de esa manera. Ahora exhortamos a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social a que dé información clara y precisa de cómo van a ser estas elecciones porque ella nos está nombrando las instituciones que iban a vigilar estas elecciones que era la OID, el INE y Derechos Humanos porque ella nos lo mandó decir así con uno de sus directores que trabajan para ella y ahora cambian todas las cosas. Ya no se menciona ni el voto electrónico. Ya los secretarios que están actualmente, que son los líderes corruptos que dejó Carlos Antonio Romero de Champs, ya están planeando las elecciones sin tomar en cuenta ninguno de los privilegios o de los cambios que había mencionado nuestro señor presidente. Ellos ya están hablando de urnas, ya están hablando de que tienen los trabajadores del viernes al domingo solamente para registrarse cuando saben que el fin de semana no abren los sindicatos y nos van a volver a hacer lo mismo y a decir que no fueron aceptados, que no cubrieron los requisitos, cuando tampoco los requisitos se están mencionando en esta elección. Se suponía que iban a sacar la convocatoria, iba a ser vigilada y se iban a decir cuáles eran los requisitos de todos los candidatos y la forma y la plataforma en la que se iban a hacer estas elecciones. No tenemos nada de eso y por supuesto quería ser la voz portadora de todos mis compañeros trabajadores de que estamos inconformes con esta decisión. Primero debe ser la nacional y después las seccionales. Música Música